Chivino Ya no puedo olvidar esa bella noche Cuando me besaste y cuando hicimos el amor Yo te juré, amante por toda la vida Yo lo sabía, que era toda mi energía Se llevo siempre nuestro amor Viajar a la luna, entrega en el corazón Dime, dime Nunca más habrá otro como tú Pero juro por tu vida que eres tú mío Dime, dime Y esto es el ritmo y el sabor Música Ya no puedo olvidar esa bella noche Cuando me besaste y cuando hicimos el amor Yo te juré, amante por toda la vida Yo lo sabía, que era toda mi energía Y se llevo siempre nuestro amor Y ahora la luna, entrega en el corazón Dime, dime Dime, dime Grupo detenidos Música 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 Música